Amigos, sean muy bienvenidos a nuestra lección divina hoy, jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, jueves sacerdotal, día en el que oramos de manera especial por todas las vocaciones a la vida religiosa, consagrada, sacerdotal. El evangelio de hoy está tomado del evangelista Marcos en el capítulo 7 del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Ti, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era griega, una fenicia de Siria y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos, no está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, tiene razón señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó, anda vete, que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a casa se encontró a la niña echada en la cama, el demonio se había marchado. Palabra del Señor. Oh Dios, fuerza de los que en Ti esperan. Escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil, y sin Ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor. Bien hermanos, este evangelio que puede sonar tan duro de parte de Jesús con la respuesta que le da esta mujer sirofenicia, tiene una intencionalidad. Siempre al lado de Jesús estaban aquellos que se creían los herederos de la promesa, los fariseos, las castas sacerdotales, levíticas, y que se creían además los dueños de la bondad de Dios y por ello los que podían comunicar o no la salvación. Esta era una mujer extranjera. Eso quiere decir pagana. El Dios que concebía el pueblo judío en su fariseísmo era un Dios de un pueblo. Es decir, exclusivamente para ellos. La respuesta de Jesús tiene la intencionalidad de confrontar ese fariseísmo diciendo, no, es que usted no lo merece niña, es que usted es extranjera, es que esto es para el pueblo. Pero la respuesta de esta mujer no solo le arrebata el milagro a Jesús, sino que es una bofetada para todo ese fariseísmo judaico. Porque el milagro se obra es por la fe, no por pertenecer a un pueblo o no. Lo que hace que los milagros se obren en la persona de Jesús es que esa persona que pide el milagro crea en el poder de Jesús como lo estábamos hablando al principio de la semana. El reconocer que tiene la autoridad y el poder para expulsar esos demonios. Por eso ni siquiera Jesús tuvo que decir nada. Simplemente las palabras que pronunció esta mujer diciendo, yo necesito un migajitas de tu poder, ni siquiera lo necesito todo. Te reconozco tan poderoso que con solo migajitas se puede obrar el milagro. El milagro lo logró la fe de esta mujer. Esos milagros no se obraron en aquellos que no tenían fe en Jesús, que no reconocían el poder, sino que se creían los grandes poderosos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. En este evangelio me parece muy hermoso, hermanos, que Jesús quería pasar desapercibido. También se cansaba, yo creo que se agotaba, que decía, yo necesito un ratico de reposo. Pero no lo lograba, no lo lograba porque la gente se enteraba, y se enteraba dónde estaba, y querían estar con Él, porque necesitaban ese milagro. Esta mujer con su hija poseída. ¿Cómo sería el dolor de esta mujer? Supo que Jesús estaba allá, pero esta mujer conocía de la bondad de Jesús. Por eso esa respuesta es simplemente intencional. Tan conocía de la bondad de Jesús que se atrevió a pedirle el milagro. Donde ella creyera que, o supiera que Jesús era como un fariseo, o como un judío de esos radicales que ella conocía, ni siquiera se podía arrimar porque no se lo permitían. Ella era una extranjera. Pero ella se atrevió. Fue una mujer osada que se arrojó a los pies porque sabía del corazón de ese Jesús. De ese Jesús que no podía estar oculto. Y es la fe de esta mujer, la confianza en Jesús. Fue esa fe la que obró ese milagro. ¿Por qué se los digo, hermanos? Porque hoy podemos hacer lo mismo. Ser osados. Arrojémonos a los pies del Maestro. Digámosle, Señor, yo necesito este milagro. Con solo migajas de tu poder, tú puedes obrarlo. Yo tengo muchas realidades de demonios. Demonios que no son otra cosa que realidades donde tú no estás. En mi casa, en mi trabajo, en mi vida, en mis sentimientos, en mis palabras. Yo me arrojo a tus pies, Señor, porque yo necesito este milagro. Y si no eres tú el que lo necesitas, haz como esta mujer. Tú sabes que Él lo necesita, un hijo, tu esposa, tu esposo, tus padres. Arrójate a los pies igualmente y dile al Señor que con esas migajas de su poder, Él puede obrar lo que tú necesitas. Señor, aquí estamos nosotros, tus pequeños. Puede que no seamos de los mejores, de los que se creen herederos de tus milagros, de tu poder. Hoy te estoy hablando en nombre de tantos que inclusive se sienten excluidos o marginados de nuestra religión porque los hemos distanciado, porque los hemos alejado por sus realidades de vida, porque los consideramos unos pecadores públicos, unos extranjeros de tu corazón. Hoy quiero, Señor, arrojarme a tus pies, arrojarme a tus pies para pedirte que expulses tantos demonios, es decir, tantas realidades donde tú no estás, hogares donde tú no habitas, corazones donde tú no tienes un lugar porque son corazones que se han cerrado. Te lo pido porque tú tienes el poder de orar. Y yo sé que tú obras por la fe, así sea pequeña que nosotros tengamos. Hoy nuestra oración es de intercesión. Hermanos, quiero invitarlos a que oren, oren por esa necesidad tuya o de personas que tú conozcas. Dile al Señor, Señor, aquí estamos arrojados a tus pies, aquí estamos en tu presencia, pidiéndote que saques todos esos malos sentimientos, todo aquello que no nos permite reconocerte y vivir felices. Hoy nuestra oración es como la de esta mujer, que atrevidamente se acerca a tu corazón, Señor, para arrebatarte ese milagro. Lo único que podemos decirte, Señor, es, puede que no lo merezcamos, pero solo migajas, solo necesitamos migajas, porque tu poder es infinito. Hoy quiero pedirte por las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa. Te entrego a tantos hermanos cansados en el ministerio, tantas hermanas, que tal vez, agobiadas por las situaciones que han vivido en su comunidad, en sus realidades, se han alejado o se han enfriado en el corazón. A todos regálanos tu presencia, tu fuerza nuevamente, tu gracia y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.